Hola pueblo fanáticos, estamos con otra pérdida de la Copa Libertadores el encuentro entre Palestino contra Boca Juniors que se va a estar disfrutando a las 8 menos cuarto a Valeria de Argentina el equipo chileno se enfrentará a Boca en el conjunto argentino es por el grupo 5, recordemos que Boca Juniors comparte también posición comparte grupo junto con Palestino Zamora y Santiago Wunderers de Uruguay vamos a repasar las formaciones el estadio será Santa Laura de Unión Española de Chile el árbitro Wilmar Roland de Colombia el peladito altito las formaciones, el equipo de Palestino, el de Pablo Guede el técnico argentino Let's Chicago iría con Darío Melo, Rosende, Matías Escudero y Leonardo Valencia Lanaro, Alejandro Contreras, Agustín Farías, Esteban Carvajal, Hasson Silva, Renato Ramos y Marco Riquelme, una de las figuras del equipo en el partido contra Nacional de Uruguay y Boca Juniors iría con Orión, Marín, Burdizo, Torcileri, Colasso, Meli, Herbe, Gago, Palacio, Gigliotti y Chávez lamentablemente para el equipo chileno, más allá de que sea un juego en el partido para Libertadores se enfrenta, no digo contra el mejor Boca, ni contra el mejor plantel porque está bien, si por nombres está en el banco, puede decir que está en el banco Lodeiro seguramente va a estar Lodeiro está en el plantel Pablo Daniel Osvaldo el ex delantero de la Roma, Juventus, Florentina e Inter también pasó por el Español lo tiene a Gago que es jugador de selección lo tiene a Orión que es jugador de selección lo tiene a Catadilla suspendido lo tiene a un meocampista más suspendido que ahora no recuerdo quién era pero tiene muchísimos jugadores de Boca tiene Burrito Martínez tiene a Caleri a Caleri era el otro suspendido tiene muchos jugadores de Boca como para salir campeón de todo tranquilamente sin ningún tipo de problema y de no salir campeón de todas las cosas para mí sería un motivo gigantesco como para no ser reelecto Daniel Angelis el presidente al mentesquino se va a encontrar contra el equipo más caro de la historia de Boca porque no será el mejor equipo por ahí porque todavía está en formación aunque ya ha demostrado tener cosas muy positivas lo más negativo en el fin de semana fue la pelota parada del conjunto rival en ese momento de Rosario perdón, en ese momento el partido lo había jugado Boca ahora no me acuerdo con quién y le había ganado 3 a 1 pero tampoco es que lo pasó por arriba a Olimpo no es que lo pasó por arriba sino que un poco le costó bastante podríamos decir si no era el error del arquero pero uno de los déficits de este Boca es la pelota parada en contra hay que ajustarse un poco más las líneas del medio y la defensa para tratar de armar una estructura defensiva respetable más que todo aprovechar este grupo este grupo que Boca puede terminar ganando todos los partidos tranquilamente sin despreciar a Palestino que le hicimos desde acá Pablo Gué es un muy buen técnico que hace jugar bien a sus equipos pero tiene un plantel muy corto no se compara con el de Boca ni cerca y cualquier jugador de estos 11 titulares de Boca sería el capitán y la máxima figura de Palestino eso sin ningún tipo de duda así que bueno Palestino va a tratar de hacer lo que puede pero yo creo que Boca va a salir a ganar no lo va a esperar ni de casualidad a lo que haga Palestino lo va a apretar bien adelante lo va a ir a presionar y va a tratar de esperar el error del rival si no tiene la pelota y si tiene la pelota Boca en cualquier momento puede convertir en gol así que dicho esto nos vamos a encontrar más tarde suscríbete al canal abrazo de gol chau